Muy buena gente, espero se encuentren bien. En esta breve ocasión como siempre estoy para comunicarles sobre una noticia muy importante, pues se ha anunciado que la continuación de Made in Navis llegará para el 2020. Amén que sí. Quiero recordar o mencionar que Made in Navis fue una hermosa joyita que el 2017 nos regaló, pero cuando su anime acabó fue un extenso periodo de incertidumbre sobre cuándo llegaría su esperada y merecida segunda temporada. Siendo inicios de este año cuando se anunció que saldrían en cines japoneses dos películas recopilatorias de la serie, pero de la mano con estas películas también se anunció que la continuación de la serie llegaría bajo el mismo formato de película. Dicha película de continuación del anime tenía por nombre Made in Navis, Dawn of a Dead Soul. No obstante, hasta ahora era desconocida la fecha de estreno, pero como ya mencioné, será para el 2020. No sé ustedes, pero yo realmente me encuentro emocionado. Fui alguien que vio en emisión esta joya y por ende, en este mismo momento, soy el sujeto más feliz del mundo. Pero bueno, por el momento esto ha sido todo por anunciar, espero les haya gustado, si fue así regálenme un like y comparte esta hermosa noticia que estoy seguro que a más de uno le interesará y le va a gustar. Y sin más que decir, soy Leo García, nos vemos pronto, cuídense mucho, buenas noches.